Fútboleros, ¿cómo están? Bienvenidos a este reaccionando al partidazo Real Madrid-Manchester City. Para los futboleros que me han seguido en las últimas transmisiones saben que he estado apoyando al Real Madrid, quiero una final Real Madrid-Liverpool, así que voy a estar reaccionando a esta semifinal esperando que el resultado sea a favor del equipo de Ancelotti. Así que vamos con la reacción del partido y espero personalmente que sea un partidazo. Ancelotti va por la explosividad en los últimos minutos. Gol del City, señores. Qué pendejada. Eliminó al Madrid, señores. Qué bueno que es Mares. No, perdón. Yo creo que ahora sí se vienen los goles. Yo pensaba que el Madrid no iba a perder. Dije, ¿se puede eliminar? Bueno, listo, porque estamos hablando del Manchester City. Pero de perder en el Bernabéu, la verdad yo no pensé que iba a perder. No va a haber milagro esta vez en el Bernabéu, lamentablemente. Ya minuto 87. Y el Madrid está dos goles de la remontada. Como quiera empatar el partido, pero la remontada no creo que le alcance ya. Buena jugada de Rodrigo. No hubo revancha para el Madrid ante el Manchester City. Guardiola ya tiene pisado el poncho a este equipo. Casita el empate del Madrid. Guardiola ya lo tiene pisado el poncho al Madrid, la verdad, en estas últimas dos instancias que se enfrentaron en el 2019, creo que fue. 2020. Y ahora nos eliminó. Gol. Gol de Rodrigo. Gol de Rodrigo. Vamos, 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 vamos. Minuto 89. Gol de Rodrigo. Vamos. Gol de Rodrigo. Vamos. Si está habilitado Benzema. Si es que el Madrid logra dar la vuelta ahorita sería de locos esto. Siempre es Rodrigo. Siempre salva a Rodrigo. Seis minutos de adición. Todo puede pasar. Ahora sí se prendió esta mierda. Vinicius. Vamos, Madrid. Vamos, estamos a un solo gol. Vamos. Gol. Gol. Sí. Sí. Estos de locos. Estos de locos. Y me salí de la apuesta. No puede ser. Le dio la vuelta. Y me salí de la apuesta. Sí. Pendejo. Qué pendejo. ¿Cuánto le puso? Cinco. Hubiera ganado como 30. Ahí no se aguanta. Sabiendo que el Madrid... Este equipo es una bestia. Perdóname, Madrid. Por no confiar. ¿De quién fue? Otra vez, Rodrigo. Uy, doblete de Rodrigo. No. Qué imbécil. ¿Por qué me salí de la apuesta? Estuviera ganando. ¡Wow! Y estaban pagando 21 dólares a la victoria del Madrid. 80 dólares la victoria del Madrid. Vamos, Madrid. Vamos. Liquídalo. Casi metí el tercero, Rodrigo. Estoy contento y triste a la vez. Contento por el Madrid. Y triste porque no confía hasta el final y me salí de la apuesta. El Madrid está con la suerte del campeón. ¡Ojo con eso! Y yo ya estaba hablando de final inglesa. Que final entre libre-pull city. Que no sabía cuál irle. Ahí está, hijo de madre. Hasta ahora hay tiempo extra. Se acabó. Hubiera ganado la perra apuesta, carajo. Por no confiar en el Madrid. ¡Perdóname, Madrid! Si ya sé cómo son, ¿para qué apuesto? ¿Para qué me salgo si ya sé cómo es el Madrid? Ese pinche dólar que me quedaba era de haberle metido a victoria del Madrid. Y ganaba 80 dólares con un dólar. Porque estaban pagando 80 dólares la victoria del Madrid. Pero ¿quién se iba a imaginar? Bueno, siempre sabemos que el Madrid remonta. Pero no, estaba jugando feo. Tiempo extra, tiempo extra. ¡Uy! Casi le sale un Karius. A Ederson. Casi le sale un Karius con un tiro de Benzema. Casi se le va la bola. Me quedan viendo con cara de incógnita. Un Karius es un error de un portero. Ese es el tiempo extra. ¿Quién es que ganó el Madrid? Pero no se eliminó ni clasificó. Están empates. Están 2 a 2. Vos, explica. A ver, explica. No, todavía no. Están jugando tiempo extra. Y si es que no hacen nada, hay penales. Explica tú, explica. A ver. ¿Quién quieres que gane? Yo quiero que gane el Real Madrid. Ah, el Madrid. ¿Con cuál de quién va a ganar? Con cuál de Vinicius. Ah, cuál de Vinicius dice. Listo. Todavía. No, no. Todavía no. Si hubieran estado a cero. Si hubieran metido los dos goles, sí. Pero como metió un gol el City. Uy, uy, uy. Penal. 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 Penal para el Madrid. Penal sobre Benzema. Penal. Vela, te equivocaste. Va a ser gol de Benzema, no de Vinicius. Penal. Minuto 92 y penal. Tres minutos de tiempo extra y penal para el Madrid. De salida de Courtois. Con Camavinga. Camavinga va. Descarga sobre. Rodrigo. Rodrigo para. Benzema a la mitad. Y llega tarde. ¿Quién es? Rubén Díaz. Rubén Díaz llegó tarde. Sobre Karim. Gol. Sí. Remontamos. Clasificando a la final del Real Madrid. ¡Vamos! Doblete de Rodrigo y uno de Karim Benzema. ¡Vamos! Lo vuelve a hacer el Madrid. No lo puedo creer que lo vuelva a hacer. Estos de locos. Señores. Madrid clasificándose a la final. Bien cobrado el tiro. Bien esquinado. Suavito. Golazo de Benzema. Y este partido. Está cuesta arriba ahora mismo para el Manchester City. ¡Vamos! Goleada. Quiero goleada. Guardiola no lo puede creer en la banda. No lo puede creer. Se prendió esta mierda, señores. No lo puedo creer. La que se salvó el Madrid. Fernandinho centro de Cancelo. La manotea. La cabecea Foden. La manotea Courtois. Y Fernandinho casi cierra en el segundo palo. Casi empata el City. Con un gol del City. Forza los penales, ¿no? Sí. Porque no hay gol. Gol de visitante. Se acabó el primer tiempo extra. Está a un minuto el Madrid de clasificarse a una nueva final europea. Ustedes saben que cuando el Madrid se clasifica a una final de Champions. Rara vez la ha perdido. Así que, ojo. Se va a repetir la final del 2018. Real Madrid-Liverpool. Se van a volver a ver las caras. Y está el deseo para Mohamed Salah. Que lo pidió al Madrid en la final. Ahí está Salah. Ahora te quiero ver. Qué partidazo. Si es que el Madrid queda campeón de esta Champions. Se acabó, señores. El Real Madrid a la final. A la final en Francia contra el Liverpool de Jurgen Klopp. Increíble lo que logró este equipo, señores. Increíble. No lo puedo creer. Iba perdiendo. 1 a 0 en el marcador. Se estaba quedando eliminado. Minuto 90. Minuto 90. Rodrigo marcó el empate. Y un minuto después marcaba el segundo. Benzema en el tiempo extra de penal. Y el Madrid se clasifica a una nueva final europea. No lo puedo creer. Guardiola la carita que tiene. La carita de los jugadores de Manchester City. No es para menos. Estuvieron 90 minutos clasificados. Y no supieron cerrar. Yo les dije en la ida. El Manchester City cometió un error. Perdonó los goles y lo dejó vivo al Real Madrid. Y eso se paga con sangre. Aquí está. Real Madrid clasificado a la final, señores. Manchester City eliminado. Si no liquidas al Madrid. El Real Madrid te va a liquidar a ti. Y eso es una lección que ya lo sabe el Paris Saint Germain. El Chelsea de Thomas Tuchel. Y ahora el Manchester City de Pep Guardiola. Es increíble si este equipo logra alzar esta Champions. Sin duda, sin duda será una Champions histórica por los rivales que viene dejando en el camino. Nada más que al equipo más caro del mundo. Al Paris Saint Germain. Al vigente campeón de Europa. Al Chelsea de Thomas Tuchel que juega muy bien. Y al equipo que viene jugando mejor actualmente en el mundo. Que es el Manchester City de Guardiola con todo su presupuesto. Es increíble si es que el Real Madrid logra. Por supuesto, no estoy diciendo que ha quedado campeón. Pero ha clasificado a una final histórica de manera anecdótica. De manera inolvidable para la afición del Real Madrid. Dejando en el camino a tres rivales durísimos. Y no siendo favoritos, señores. Todo el mundo decía que Guardiola iba a llegar al Bernabéu. A su jardín a eliminar al Madrid. Y este equipo no se dio por vencido. Y en el minuto 90 y 91 logró empatar la serie. Forzó los alargues. Y en los tiempos extras. Quien más sino Karim Benzema de penal. Que él mismo lo generó. Pues provocó el tercer gol del Real Madrid en este partido. Seis goles fueron los que anotó al Madrid. En esta llave. Y se clasifica a la final de París. Tremendo partidazo. La verdad el primer tiempo bastante flojito. Pero el segundo lo pagaron con creces. Muy bueno el partido. Me gustó. Me encantó. Y el resultado por supuesto. Ustedes saben. Yo lo dije al principio. Le iba al Real Madrid. Porque quería ver una final Madrid-Liverpool. Vamos a volverla a ver. La final del 2018. Y vamos a ver. Ya no está Karius. Veamos si es que el Madrid logra salir nuevamente campeón. O si es que el Liverpool de Jurgen Klopp logra la revancha como justamente Mohamed Salah lo quiere. Futboleros gracias por ver esta reacción. Espero les haya gustado. Haya sido de su agrado. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Y felicidades al Real Madrid. Y a toda su afición. Al madridismo que me está viendo. Chau.